Un desfile por la tradicional ruta de la parroquia fue el inicio de las celebraciones del Día del Trabajo y Homenaje a San José Obrero. Esta fiesta es creada hace 40 años en tiempo, fue creada por padre Enrique Rosler. Es un día tan importante para todos nosotros porque hoy se festeja a toda la gente, los productores, que es un día de celebridad para todos por el esfuerzo que sacan a sus hijos en adelante con el estudio y todo eso. En nuestra querida parroquia La Asunción le rendimos un homenaje a toda la gente trabajadora que inicia sus labores diarias antes que amanezca y termina su jornada al anochecer. Como podemos ver, aquí están sus frutos, frutos del esfuerzo del trabajo del día a día de nuestra gente. Cada comunidad, en coloridos y vistosos carros alegóricos, muchos de ellos engalanados por la presencia de la representante de la mujer campesina y candidata a Ashuca Bonita, llegaban y se ubicaban al frente de la casa parroquial para demostrar el fruto de la labor diaria. Festejando a todas las personas trabajadoras, a aquellos ganaderos, agricultores. Claro, aquí demostramos el trabajo, el esfuerzo de cada persona, el sudor de la gente, en especial de la gente pobre de aquí, entonces festejamos a todos. También se participan los beneficios obtenidos. Sí, esto es los platos criollos que se da los diezmos para el sacerdote. Están dando las amas de casa los platos criollos y también está la gente comprando. Es una diversidad de actividades en base a la agricultura y ganadería y que forman el sustento de la población. Un día muy importante para todas las personas que se dedican a las actividades, tanto la diversidad de actividades, hablando de aquí en la zona de la asunción, lo que es ganadería, la agricultura y ahí haciendo honor al día del trabajo. El jurado calificador, tras observar los carros alegóricos y dialogar con las madrinas, designó a Xuca con fraternidad a Evelyn Quesada de Pichanillas, Emelie Borocho del Centro Parroquial Xuca Simpatía y a Xuca Bonita 2019-2020 fue electa la representante de Rumi Loma, Jenny Eras. Gracias por todo y gracias a todos por seguir apoyando esta hermosa fiesta y espero que no se pierda esta tradición. Felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra parroquia, de las distintas comunidades que día a día se esfuerzan para sacar adelante a sus familias. Felicitar a cada una de las comunidades, a sus lindas, a Xucas bonitas de cada una de sus comunidades que desde ya son a Xucas bonitas y son chofadoras. Para mejorar la productividad y que los resultados del esfuerzo sean mejores, es necesario el apoyo y fijan esperanzas. Exactamente, yo creo que es un momento muy importante ahora con el prefecto, un defensor del agua y estamos para acudir al prefecto, donde tenemos mucho trabajo que hacer es por el canal del ingenio. Lo que nos hace falta es una ayuda para los canales porque tenemos que demorar mucho el agua en algunas quebradas en donde queremos eso, va a ser nuestra petición, nuestro trabajo. Con una misa campal y tarde deportiva, concluyó la singular celebración del Día del Trabajo. Es la primera vez que estoy presenciando este evento tan hermoso, tan bello, ya para el otro año, si Dios quiere, ya observando todo esto, pues obviamente veremos lo mejor posible potenciando todo esto que ustedes lo vienen realizando, como dije y reitero, durante muchísimos años. www.atgiras.net.es, el portal de Girón.